Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más al canal. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver un poco o una muestra de algunas de las navajas tradicionales de cada rincón de España. A ver si entre todos vemos si me falta alguna navaja típica de alguna región de España. Entonces, pues podemos empezar por estas mismas Aitor, típicas del País Vasco. Bien, es verdad que estas son de la era posterior y ya no sé decir si están hechas en el País Vasco o están hechas fuera, pero bueno, para que veamos una muestra de las navajas típicas de allí arriba, de la casa Aitor. Luego, pues siguiendo por allí arriba, pues las Catalanas, la casa Payares. Y bueno, pues de Payares tengo bastantes y he traído unas poquitas. Bueno, desde la más clásica y típica. Su mismo modelo, pero con unos acabados, pues ya un poquito más premium, ya con forros, con madera. La clásica y sencilla, pero de color. Y luego pues esta, creo que es ripollesa o pedraforca, ya no recuerdo el nombre. Esta sí que es una pedraforca. Bueno, pues ejemplos. Esta, la que vimos hace muy poquito en el canal, la pastora. Ejemplos, todas ellas, de navajas catalanas, pues de la zona de Cataluña. Y serían, pues, un ejemplo más de navajas tradicionales españolas. Voy cerrando. Después, pues, la que me dio la idea para hacer este vídeo. Esta la vimos hace muy poquito en el canal. Tiene una revisión hace muy poquito. Os recomiendo que la veáis. Y bueno, navaja de Mallorca, de Baleares. Navaja tradicional mallorquina. Modelo pastor. Modelo pastora. Pues, otra navaja tradicional. Como veis, no me voy a enrollar mucho en dar ninguna especificación ni nada de ello, pues porque todas están ya vistas y más que vistas en el canal. Simplemente, pues, hacer un repaso por distintas comunidades y regiones de España, a ver si tengo una representación de cada una. Andalucía, pues, de Córdoba. Este tipo de navajas. Caleros, bueno, pues, artesanos andaluces. Pues, otra muestra de este tipo de navajas, como digo, sencillas, clásicas, las de toda la vida. Seguimos. Pues, en nuestro viaje volvemos hacia el norte. Asturias, las navajas de Taramundi. Pues, de estas también tengo bastantes. He traído unas pocas, pues, por ver distintos modelos y tamaños. De estas que van con el bloqueo, tengo dos. De estas de CQ, que si no recuerdo mal ahora es Carlos Quintana, de Taramundi. Y nos lleva esta especie de bloqueo. Y, bueno, pues, tengo desde las más industriales, como es esta. Algunas, pues, que yo creo que serán más antenas sanales. Quizá esta, o quizá esta, que fue mi primera Taramundi. Bueno, pues, tengo un poquito, un poquito de variedad de estas de Taramundi. Si es verdad que tengo, las tengo todas con la misma forma, porque luego hay distintas formas de hojas. Hay de hoja cortada, de punta vuelta, que la llaman también. Pues, digamos que simplemente tengo de este tipo de hoja. Pero, al final, pues, es tener una representación también de, de las navajas asturianas. Las tan famosas y cumplidoras Taramundi. Después, pues, nos vamos a Extremadura. Extremadura, pues, también tiene unas muy buenas navajas y una muy buena tradición cuchillera. Pues, extremeñas. Tengo un poquito de, de cada. Tengo, de la marca que más tengo es de Flores Cortés Don Benito, porque son las más, las más fáciles de encontrar y, bueno, estas las he ido comprando en, en un montón de sitios. Esta, que es de punta cortada, conocida como taponera. Después tengo esta, que el mango es en plástico y es conocida como barrigura. Y esta, si no lo recuerdo mal ahora, pues, también es otra barriguda. Esta ya es en madera de olivo. También tengo en, en otros materiales, como esta, que es mi carta. Esta, pues, tiene la hoja de, 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 de una albaceteña, ¿no? Pero, no deja de ser una extremeña. Esta otra, creo que esto es pico del oro, con doble, virola, virola, mirola de rebajo. Perdón, por los golpes que estoy dando. Y luego, pues, la forma, la forma más tradicional de navaja española, pues, la cabritera. Y esta, pues, que, veis, si veis, todas estas son de flores cortés. Y luego, pues, esta la tengo de, de, de teodomiro, que es otro artesano extremeño. Con este mango, que si no me equivoco, si alguien lo sabe como diga, creo que es madera de pistacho. En estos dos colores es una misma madera. Y, y bueno, pues, igual, una representación de, de navajas extremeñas. Habrá más tipologías o más formas o más, más, más artesanos, más materiales, seguro. Pero, digamos que, no me faltan extremeñas en, en mi colección. Y ahora ya, pues, para terminar este vídeo, nos venimos a mi tierra. Como no, yo soy de Castilla-La Mancha, yo soy de, de Toledo. En Castilla-La Mancha, pues, tenemos en Ciudad Real, eh, tradición navajera también, tradición cuchillera. Y, yo que soy un fanático de esta casa, pues, os traigo una muestra de JJ Martínez. Y aquí os he traído un poquito, un poquito de cada, de esta casa. Pues, bueno, tenemos la típica de punta cortada, la llaman marinera, punta cortada, bueno, pues, una navaja. JJ Martínez. Luego tenemos la, la tipo machete, que nos lleva ya este seguro de palanquilla. La hoja viene a ser la de una cabritera, pero es una, es una navaja conocida como tipo machete. El mango es, es más recto que el de las cabriteras, lleva el seguro de palanquilla, como os digo. Suele llevar doble virola, tipo machete. Después tenemos esta, que esta, ellos la denominan tipo campera. Pues, igual, esta lleva, esta ya es más elaborada. Lleva mesa, vaciado, cóncavo, micro bisel. Esta es en madera de encina. Es una navaja que, que me gusta muy mucho. Y, bueno, navaja tradicional y mítica y por autonomía española, pues, una cabritera. Y, bueno, pues, en este caso os he traído la más grande que tengo en la colección. De todas las cabriteras que tengo, perdón. Y, bueno, pues, esta, igual de la casa JJ Martínez. Y, por último, otro tipo de navaja española, pues, es la navaja de campaña, tipo campaña. Que esta, pues, como ya hemos dicho en más de una ocasión, han dejado de fabricarlas los hermanos JJ Martínez. Y, por último, la navaja, ya que si vamos a buscar una navaja española y clásica, pues, tenemos que irnos a Albacete, obviamente. Y de Albacete, pues, también tengo bastantes y os he traído, pues, una muestra de cuatro. La tipo Pastora, que es una tipología, creo que poco vista, pero que a mí me gusta bastante. Ya hablamos en un vídeo de las navajas con este tipo de seguro de palanquilla. Y decíamos en aquel vídeo, pues, que mi favorita era esta, la de la hoja Pastora. Y, bueno, tenemos, claro, obviamente la navaja, la navaja Albaceteña, con la hoja, con la hoja Albaceteña. Esta hoja clásica y típica de nuestras navajas. Tengo esta que es de Kudleman, que aunque sea una navaja, pues, bueno, esto ya es algo más modernizado por el tipo de acero y las cachas en cuerno. Aunque, bueno, antiguamente también había cachas en cuerno y en ciervo. Y esta, pues, es una más clásica, más clásicota. Igual, pues, en este caso es del artesano expósito, de Albacete, navaja Albaceteña. Y, bueno, pues, yo así mirando y buscando, no sé si me falta alguna tipología típica y clásica de alguna parte de España. Hay una que la tuve y la regalé. Se fue para Santiago Compostela, se fue para Galicia, que la forma es muy parecida a esta y es la jerezana, si no me equivoco. Pero tiene aquí como una curva más pronunciada. Es más, aquí, pues, es otro tipo de hoja. Es muy similar a esta, pero no es la Albaceteña. Esto vemos así. Es como una curva, es como un click point, aquella que os digo. Y luego he visto otra, que es la llama en la rondeña, pero esa me tenéis que alguien sí sabe informar. Ahora, que vendría a ser, vendría a ser muy, muy similar a esta, pero aquí con rebajo, con virona, aquí metálica. Y no sé si esta forma no es tan recta y quizá hacía un poquito de guarda, ya no lo recuerdo bien. Entonces, esas creo que están pendientes. Por ejemplo, la jerezana, que la tuve y la regalé. Y quizá la rondeña. Si echáis alguna más en falta de este tipo de navajas, pues hacérmelo saber. Y ya indago yo y veo si la añado a la colección. Pues nada amigos, con aquí las navajas de mi zona, de Albacete, y navajas típicas españolas, despido este vídeo. Espero que os haya gustado, que participéis en los comentarios, que os parece, si falta alguna, si no, si algún dato da equivocado, que es muy posible. Y despido de vosotros, dándole las gracias a todos por estar ahí. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Gracias.